Francisco tiene una hidrocefalia congénita de nacimiento, tiene colocada una válvula en su cabeza, por eso él tiene un retraso cognitivo, un retraso de aprendizaje, un retraso mental, que ya no se llama más así, retraso cognitivo. Y como frutilla de la torta, a los 8 años empezó a tener unos trastornos de conductas medio raros, que no tenían nada que ver con una hidrocefalia, le diagnostican un autismo y bueno, dos años después se llegó al diagnóstico definitivo que fue síndrome de Asperger. Ella terminó la escuela en el 2018, está yendo al conservatorio, está haciendo lo que se llama círculo artístico vocacional, hace percusión, va por el segundo año, son 3, aparte hace un montón de otras actividades, baila en el taller municipal de danza folclórica, va a un taller de malambo también en la municipalidad, el año pasado hizo y este año también lo iba a hacer, un taller que se llama música por voz, que hace batería, la hermana ahí hace guitarra eléctrica, cosas que no han podido arrancar directamente. El conservatorio sí, como arrancó con el inicio de clase, lo había arrancado el 6 de marzo, entonces bueno, yo tuve 15 días que ya habíamos arrancado con todos, con todos, la batería de horarios y bueno, él se maneja mucho con colectivos, otros pocos caminando, entonces bueno, estamos muy pendientes de la grilla, digamos, del horario, a qué hora sale de casa, a qué hora tiene que almorzar y eso es lo que él lo mantiene todo el tiempo activo y estructurado. La primera semana fue rara, rara para todos, rara, primero tomar conciencia de que uno se tenía que quedar adentro, yo vivo con mis dos hijos y tiene una hermana de Catalina que tiene 13 años, entonces fue raro para todos y bueno, él hacía muchas preguntas y no alcanza a entender de todo la dimensión de semejante problema que tenemos, no le explica lo que es una pandemia, dejo que mire poca tele porque queda muy como muy embarullado, entonces bueno, no mire mucha tele y fue difícil, primero me acostumbré yo, después acomodando la primera semana no había tareas de escuela, después empezaron a mandar tareas a la hermana, él tiene tareas también del conservatorio y él siempre se manejó en el secundario con docente de apoyo a la integración, ya no la tiene, ¿no? en este nivel, entonces bueno, me arremangué yo y vi más o menos cómo lo podíamos orientar, sobre todo porque mucho uso tecnología, que el Google Classroom, que bueno, todo mucho virtual y él estaba más acostumbrado a lápiz, la cartuchera y el papel, pero la primera semana rara y después sí, fue donde se complicó a partir de la segunda, a nosotros nos ayudó bastante, o sea, si bien yo trato de que si él ha tenido un buen día, que está ocupado con alguna tarea o con algo y está, llevó a las 4 o 5 de la tarde bastante bien y podemos tirar hasta la noche, trato de no sacarlo, ¿no? o sea, sacarlo, bueno, ese día ya tenía un poco más ansioso, o que él me pida, ¿salí? salí. ¿Hoy salimos, Fran? A ver, salí. El domingo, por ejemplo, no, ayer no quiso salir, no, el domingo, sí, no quiso salir, me dijo que no, que no quería, bueno, listo, entonces yo lo escucho, por lo general él los sábados y los domingos no, habitualmente, es el día de descanso, él tiene tanta actividad de lunes a viernes, no tiene mucha vida social, entonces bueno, sábado y domingo suele estar en casa, entonces si le identifica el sábado y domingo está más tranquila, es increíble, pero es así, arranca el lunes y ¿qué hacemos? otra vez que son sábado y domingo para él y eso es lo que se le dificulta, no sé, bueno, el domingo lo quiso, hoy me dijo que sí, que quería ir, así que bueno, son 4 o 5 cuadras por acá, pero bueno, salgo con el DNI, con el certificado de discapacidad, por los 20 años nos paren. Volver a la ruta más larga y encima, esto de hacer la salida así, al dar la vuelta a la manzana, es algo bastante aburrido, por así decirlo, pero yo generalmente extrañaba más la salida más larga, por ejemplo, volver a mi rutina diaria es lo que más me implica.